Ok, como ejercicio de aplicaciones de serie de Taylor vamos a aplicar desarrollos limitados para calcular el siguiente límite. Lo primero que vamos a recordar es el coseno. El coseno de x tiene por desarrollo limitado a la expresión 1 menos x cuadrado medios más o de x2. Vamos a dejarlo en este caso de orden 2 de manera tal que sea congruente con lo que esperamos aquí abajo, que tenemos un k igual 2. Y vamos a proceder a calcular lo que correspondería a el desarrollo de cos cuadrado que simplemente va a ser escribir el desarrollo de cada coseno y realizar la distribución como una multiplicación de polinomios. Entonces al realizar este por este nos va a dar 1, este por este nos va a quedar un menos x2, al realizar este por este un o de x a la 2, luego menos x a la 2 por 1, menos x a la 2 medios por 1, entonces nos va a quedar el mismo. Y este por este nos da x a la 4, el cual ya se sale lo que andamos buscando y este por este se sale lo que andamos buscando, termina tal que se queda así, por lo tanto cos cuadrado de x, el desarrollo limitado va a ser 1, y aquí pegamos, sería menos x medios menos x medios, x cuadrado medios, verá en cada caso, va a quedar un menos 1, verá menos medio, menos medio, un menos 1, x cuadrado más o de x cuadrado, de esa forma. Ahora recordemos en el caso de logaritmo de 1 más y, que el desarrollo es equivalente a tener y más o de y, en este caso lo vamos a dejar de orden 1, porque vamos a hacer una sustitución, vamos a tener que el logaritmo, aquí tienes un problema, porque no tenemos el 1 más, pero ese 1 se lo va a dar el cos cuadrado, vean acá, de esto es lo mismo que tener, logaritmo de 1 más, y voy a poner todo esto junto, entonces menos x cuadrado más o de x cuadrado, es equivalente a tener ahora como y, verá, entonces logaritmo de cos cuadrado, es 1 menos x cuadrado, pero estoy agarrando esta parte como si fuese el y, de manera tal que eso es lo mismo que tener menos x cuadrado más o de x cuadrado, y eso viene a ser el logaritmo, en realidad tenía que ponerlo aquí al inicio, el logaritmo de cos cuadrado de x, es eso, el logaritmo de cos cuadrado que sería, el logaritmo de sustituir esto, al sustituirlo, necesitamos que uno se nos mantenga, entonces lo estoy agarrando de acá, y lo que nos sobra es el y, y lo reemplazo acá, y hago el reemplazo, sí, voy a cambiar la y por, por todo esto, en este caso no es necesario poner el o de y, porque aquí ya tenemos el o de x cuadrado, entonces puede quedar así, perfectamente, entonces por lo tanto, tenemos en el límite, límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de cos cuadrado que va a ser menos x cuadrado más o de x cuadrado, ok, tenemos aquí menos x cuadrado por 1, perdón, por la exponencial, la exponencial recuerden que es 1 más x más x cuadrado, etc, entonces vamos a poner el 1, si uno pusiera más la x, vean que todo quedaría en grado 3 y se nos sale lo que andamos buscando, entonces en este caso muy particular, vamos a necesitar que nos quede todo en orden 1 o x a la 0, para el caso de la exponencial, para no elevar más el grado, vean que aquí nos preservaría el x a la 2, pero si agrego otro, pues se nos va, ustedes lo podrían agregar y si cuando hace una multiplicación se les sube a mayor a n igual 2, entonces simplemente lo elimina, sería lo mismo, si les queda más como esto de acá abajo queda igual, y de esta forma, entonces vean que cuando distribuimos acá, nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de, entonces aquí nos queda menos x cuadrado menos x cuadrado, menos x cuadrado, de esa forma, y aquí 2x cuadrado, de manera tal que esto se convierte en límite cuando x tiende a 0 de 2x cuadrado abajo, y aquí al juntar este, recuerden que esto nos va a quedar solamente un o de 1, y aquí nos va a quedar menos 1, menos 1 es un menos 2x cuadrado, y de una vez le saqué el x cuadrado a los dos términos de factor común, estos se van, y entonces esto nos tendría a 0, y nos está quedando menos 2 entre 2, que viene a ser 1 menos 1.